Ahora, por ejemplo, yo no entiendo, yo no leo cómics, tipo, no sé, entonces, no sé si es que alguien inventa todas las historias o es que hacen los cómics Los cómics están hechos Exacto Y ahora lo estamos viendo en el cine Si tú eres un verdadero fanático, sabes qué va a pasar en absolutamente todas las películas Pero me parece que es demasiado rato que no le digan a la gente O sea, porque si tú no lees O sea, tú no has visto como una guía Claro, obviamente ¿Quién me explica a mí eso? Alex Long Carlos cuando me invitan a si te ve ¿Crees que debería haber un superhéroe abiertamente gay en el cine? ¡Claro! Pero hay ¿Cuál? Yo ¡No, sí!